Música Contemplaba las olas en un día gris Y me pregunté que hay tan solo aquí Sin dirección, si te reconozco a ti De la profundidad, la alma y mi ser Nueva criatura soy, ahora que vivo en Cristo Nueva criatura soy, transformó mi ser Y que estoy por su amor Solo en la oscuridad Su luz llegó y cambió mi corazón La trama de aparentar a los demás Nos pude engañar Tú sabes conmigo y el sol Que existe en mí Si no crees con el robo De la profundidad La trama de mi ser Nueva criatura soy, ahora que vivo en Cristo Nueva criatura soy, transformó mi ser Y libre estoy por su amor Solo en la oscuridad Su luz llegó y cambió La palabra nos dice Que si estamos en Cristo Jesús Somos una nueva creación Ahora todo es nuevo en Él Nueva criatura soy, transformó mi ser Nueva criatura soy, transformó mi ser Y libre estoy por su amor, solo en tu unidad Su luz llenó y cambió mi corazón Nuevo soy, nuevo soy Aleluya ¿Cuántos dicen Aleluya? ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios también ¿Puedes agradecer?